¡Haloja chavales! ¿Qué tal estáis? Soy Milly y vamos a divertirnos un rato en el Tears of the Kingdom. Estoy volando ya a otro recuerdito de las aventuras. No recuerdo cuál emaricau. Estoy volando desde una atalallita. El rosita. Mira, tengo aquí... Mierda. Burro. Tengo aquí marcadito también un santuario para ir. Y nada, a este deberíamos de ser rapiditos. La verdad. Porque estamos ya de camino. Y no llevamos ni un minutito. Tuturuturú. Vale. Este creo que está como encima del castillo pintado. Vamos a ver. Este fue bastante preciso, creo, a la hora de fijarlo. Pero todo el mundo se puede confundir. Vale. 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 No encuentro el charquito. Vamos por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. No veo el charquito. Aquí está. El charquitazo. Vamos para allá. Y... No me gusta. Estoy viendo un resultado del Real Madrid, ¿eh? Un penalti. De penalti. ¿Quién habrá cometido la falta, tío? Comentarios, solo por saber. Otra vez, Nacho. Se reclama, Nacho. No me lo puedo creer. Vale. Vamos a ver ya este recuerdito. Princesa. Este paisaje no me resulta familiar. Me encuentro en el pasado distante de las leyendas. Así que... Esta es la era en que se fundó el reino de Hyrule. Estamos igual de sorprendidos, Zelda. Claro, hubiese sido mejor... Si el igual que sería, puedes manipular el tiempo por medio de tu piedra secreta. Creemos en tu palabra. Pero no es en orden, pero... Yo la he creído desde el principio. De ella emanan... Tanto mi poder... Como tu poder de la luz. Y además, siento que nuestra sangre fluye por sus venas. Tienes razón. Bien, Zelda. Antes has dicho que deseas regresar a tu propia época lo más pronto posible. Así es. Algo horrible está sucediendo en mi presente. No sé cómo puedo conseguirlo. Pero debo regresar. Ni siquiera alcanzo a comprender cómo he llegado hasta aquí. No sé cómo he llegado hasta aquí. No sé cómo te derropa. Lo verás todo más claro, pasado un tiempo. Muchas gracias. Por cierto. Minero quizá sepa cómo se puede viajar a través del tiempo. ¿Minero? ¿Decis? Así es. Nadie conoce mejor que ella la civilización Zonan. Al igual que nosotros Porta una piedra secreta También es mi hermana mayor Anda, que eran hermanos Eso No sé si lo habían dicho antes Yo no me había enterado La verdad Vamos al de Gerudo Tengo un recuerdito por Gerudo Batería baja Otra vez, batería baja Amigo Vamos para allá Vale, tengo Un mundo desconocido Vamos al mapa Tengo otro Aquí el amarillo Vamos a esta De aquí mismo Y ya dejamos esta parte Como hecha Como limpia Por así decirlo De los recuerdos La verdad es que me sorprende Que no pongan Nada De lo de los recuerdos Atalaya de Gerudo Vamos a la amarilla Que estamos ahí A tope Estamos cerquita Además Nos orientamos La verdad es que esta imagen La verdad es que esta imagen Vista desde aquí parece Un jipto de estos Un jipto de estos Vamos allá Impulsame maz Amigo La verdad es que Había estado de vacaciones Y no Y luego lo recibí Eso Tarde Empecé bastante más tarde Y me daba pereza Luchar al principio Me acuerdo perfectamente Que me dediqué a hacer los santuarios Porque me daba pereza Luchar Vamos aquí Que según he visto Está por aquí La gotica A ver Es Es aquí O donde es Aquí está Es que hasta que no te acercas Del todo No No aparece Vamos a ver este A ver A ver que nos muestra Este recuerdo Soy consciente de lo mucho Que he tardado en aceptar Vuestras numerosas invitaciones En nombre del pueblo Gerudo Os ruego que aceptéis Mis más sinceras disculpas Nos postramos Ante vuestras majestades Con el humilde deseo De que nuestra tribu Disfrute de la protección De la corona Tu petición te honra Ganondorf Aceptamos gustosos Vuestro voto de lealtad Hacia el reino de Hyrule Se dice que entre las Gerudo Solamente nace un hombre Cada cien años Que alguien que ha nacido Con el derecho a reinar Se someta voluntariamente A la corona de Hyrule Nos tranquiliza enormemente Para mí es un auténtico honor Mira la historia Los Zonan descendieron de los cielos En el pasado lejano Debieron causar la impresión De ser dioses Y pensar que ahora Uno de sus descendientes Se ha convertido en rey Y se ha unido en matrimonio Con una mujer indiana Su majestad Ha superado a su propio pueblo Y ahora gobierna todo el mundo Bravo ¿Quién podía imaginar Que algún día Los Zonan Se encontrarían Al borde de la extinción Y que tan solo Perduraríais vos Y vuestra hermana Que situación Tan desafortunada Incluso aunque un día Llegase mi hora La paz no desaparecerá Nuestro reino Es próspero Y perdurará Apreciamos el gesto Que has hecho hoy Esperamos mucho de ti Ganondorf Puedes retirarte Con permiso Uy, uy, uy Majestad Percibo que en su corazón Se esconde una oscura ambición Además Su nombre Me hace recelar Soy muy consciente De su naturaleza perversa Pero precisamente por eso Quiero tenerlo cerca Para poder vigilarlo No hay de qué preocuparse Como digáis Vaya, vaya Con Ganondorf La verdad No sé si alguna vez Se había visto En otros juegos Es que no lo había jugado todo Este tipo de imagen Mostrada por Ganon La verdad Es que la verdad Tendría que rejugar A algunos de los juegos Porque El único que tengo así Más o menos fresco Es el Ocarina of Time Medianamente Así que nada Chavales Hemos visto dos recuerditos Espero que el vídeo Espero que el vídeo os haya gustado Os haya divertido Y os haya entretenido Y nada Una vez llegados hasta este punto Solo espero que me Recomendéis a vuestros amigos Además a vuestros enemigos Espero veros pronto En el siguiente vídeo No me falléis 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 Gracias.